¡Sí! Fueron los participantes de la cuarta competencia en Santa Anita Park. Retrasa Sitting on Go, se queda en la última posición. Por la parte interior de la pista viene a buscar la punta Rip City. Por fuera en el segundo se coloca Conradery. En la tercera posición avanza Wiggy. Más atrás lo está haciendo Groth Engine. Por dentro se ha colocado Moody Jean. Y en la última posición se queda Sitting on Go. Recta de enfrente en Santa Anita Park. 24-1 es el parcial de los primeros 400 metros. Fuerte la lucha por la primera posición. Por fuera Conradery. Por dentro Rip City. En la tercera posición avanza el ejemplar Groth Engine. En el cuarto lugar lo hace Wiggy. Más atrás Moody Jean. Y sigue en la última posición Sitting on Go. 47 exactos para la media milla. La pelea sigue fuerte por la primera posición. Por fuera domina Conradery. Por dentro se queda en el segundo Rip City. Para la tercera posición Groth Engine. Por dentro se quedó Wiggy. Más afuera inicia un buen avance Moody Jean. Y sigue lejos en la última posición Sitting on Go. Ingresan a la recta decisiva de Santa Anita Park. Por fuera desplaza Moody Jean el número 3. Y toma la punta en 1-10-1. Para los 6 Fairlamps está en punta Moody Jean. Viene para el segundo. Wiggy domina el número 3. Moody Jean se les vino con Juan Hernández. Aquí está Moody Jean. El segundo es para Wiggy. En el tercero Conradery. Cuarto Groth Engine.